Yo soy un empleado de club, yo no me meto en esas cosas, dineros, presupuestos, yo estoy al margen de ello y trabajo con lo que me dan y que está muy bien, mi equipo tiene 22 jugadores ahora y suficientes para encarar estos 17 partidos que restan y terminar bien, es la idea. Hola, míster. Hola, hola. Después de que el equipo no se ha reforzado con la baja de TV, lógicamente la permanencia es como se venía diciendo, el único objetivo, no se puede optar más allá de un equipo que no se ha reforzado. Bueno, Carmen, vamos a intentar cumplir el objetivo de la permanencia, como nos dijo el presidente al principio de temporada y yo creo que estamos bien encaminados hacia allá, tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos ánimo, estamos bien en todos sentidos y esperemos hacer un buen partido en Sevilla, que no va a ser fácil, ¿por qué? Porque Betis está herido, está claro que es un equipo que se reforzó, que va a poner a jugar a la gente que contrató porque cambió de míster una vez más, que rara ante su gente en la presentación del nuevo míster hacerlo bien, nuevos jugadores, nuevo estilo, nueva forma y nosotros en medio, entonces intentaremos hacer bien las cosas y pelear, ellos lucharán mucho seguramente, aupados por su gente y nosotros tendremos que contrarrestar este entusiasmo que puede tener el Betis en su campo, que entre otras cosas es muy complicado equipo, vamos a intentar seguir en esta rachita de la segunda vuelta, arrancamos ganando en casa celta, o sea, hagamos un buen empate en Valencia, hay que seguir sumando, hay que seguir sumando para lo que dices tú Carmen, de llegar lo antes posible a nuestro objetivo, eso es. Hola, buenos días, me gustaría que me valorara la salida de Thiebi, supongo que con todo lo que había pasado era lo mejor para todos, ¿no? Bueno, yo tengo muy buena relación con Thiebi, muy buena, muy buena. Siempre la tuve y él, bueno, decidió que lo mejor para su futuro era irse esta temporada o lo que resta de temporada y es respetable y ya está, hay que desearle lo mejor porque se lo merece, es un chico bastante, bastante, con mucho futuro, buen chaval, de buen corazón, le va a ir bien seguramente, sí, sí, le va a ir bien, le deseo lo mejor a Thiebi, se lo merece, buen chiquito. Hola, míster. Hola, hola. Quería preguntarle por la ausencia de Alex en la lista y si la decisión es exclusivamente técnica. Totalmente, sí, sí, me preguntaron por Lanzarote también, Abraham alguna vez, David, cuando falta alguien les preguntan, es técnica, tengo a todos sanos fuertes. Como ya me imaginaba la respuesta, le quería preguntar si cree que alguien puede interpretar esta ausencia de Alex como un castigo o una penalización por los últimos partidos que ha jugado. No, por Dios, no, 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 aquí no funcionamos así con premios y castigos. Realmente Alex ha tenido un rendimiento muy bueno, muy bueno, había dado cuenta que, bueno, vino al final, no hizo pretemporada con nosotros, joven, viene de segunda división y ha cubierto la expectativa perfectamente. Yo estoy muy contento con él, además es un chico que fuera del campo es encantador, tiene contrato por cuatro años, es una gran apuesta del club y yo creo que es un gran acierto su fichaje. Simplemente, pues, cada semana habrá cuatro que quedarán en esta situación, pero castigo ninguno en lo absoluto, además. No, 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 aquí no se castiga, aquí se habla con el jugador, hay un código interno, ellos se multan entre ellos, hacen sus cenas, en fin, sus compras, sus regalos y yo me dedico a intentar sacar lo mejor de cada uno. Qué bueno que cada semana tengo problemas, qué bueno. Y la otra, decía antes que el Betis está herido, que se ha reforzado el cambio de entrenador. Sí. No sé si preferiría que no estuvieran tan mal. Pues, pues sí, pues sí, yo creo que ese escenario, imagínense ese escenario al revés, cómo encararíamos nosotros este, como una final, ¿no? Como una final, yo me imagino que el discurso en Sevilla será ese, es una final, hay que ir a por todas, tenemos que ganar ocho o diez partidos, yo qué sé, estamos en casa, yo haría eso, es más, de hecho el año pasado más de una vez tuve que utilizar ese discurso cuando llegué, aquí teníamos pues nueve puntos o no sé cuántos teníamos y había que decir eso, oye, estamos en casa, viene el Betis, hay que ganar, o viene el Granado, viene equipos que, bueno, que en principio son de nuestro nivel, ¿no? Que no están peleando Europa y tal, bueno, entonces ellos van a salir con el cuchillo entre los dientes, nosotros también, nosotros tenemos que hacer lo mismo, efectivamente, tenemos que hacer lo mismo. Buenos días. Ahora, ahora, sí. No, 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 es una falta de respeto total de mi parte, no, no, al contrario, es, tienen doble peligro, le estoy explicando a su compañero lo que nosotros haríamos si estuvieramos en esta circunstancia, que lo hicimos el año pasado, nos jugábamos la vida cada partido, la vida, entonces estamos advertidos de que el Betis saldrá por todas, saldrá por todas, está en una estación delicada y tiene que jugarse la vida cada partido, entonces nosotros estamos avisados, advertidos, nosotros tenemos que estar a la altura del entusiasmo del Betis, si no estamos a la altura de ese entusiasmo, a la altura de esa lucha, nos podemos llevar a una sorpresa bastante negativa, mala, y no quiero eso, no quiero, hay que seguir en la línea ascendente, creo yo que estamos. ¿Está? ¿Todo? Gracias. 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 Gracias.